A esta hora de la tarde continúan las reacciones sobre nuevos incidentes o alegados incidentes relacionados a la controversia entre Uber y los taxistas. Ahora se trata de un audio que ha circulado en las redes sociales desde hace ya unos días y en el que se identifica a una supuesta conductora de Uber que, según se indica, alegadamente era acosada por taxistas y ella entra en un ataque de pánico. Este audio, sin embargo, no ha podido ser autentificado, no se ha podido identificar, por lo menos por parte de la redacción de Noticentro, a la alegada conductora de Uber y tampoco la compañía Uber, a través de sus portavoces, ha enviado alguna notificación o reacción a nuestra mesa de información para validar que haya recibido alguna querella por parte de alguna chofer de la compañía que se haya visto afectada. De la misma forma, tampoco hay ninguna querella en la policía erradicada, por lo que los transportistas que conversaron con nosotros hace un rato apuntan a que entienden que se trata de un montaje para afectar la imagen de los taxistas en medio de la controversia por la falta de decisión del gobierno en torno a dónde deben operar taxistas y conductores de Uber. Un asunto que todavía está sin resolver, y hablando de controversias, es un incidente en el que un conductor de Uber fue agredido por taxistas en hechos ocurridos aquí en el área de Isla Verde ya hace unos días. Este incidente, usted lo recordará, es el que tres taxistas agredieron a un conductor de Uber. Lo que se nos ha dicho es que esta historia tiene pedazos que no han sido incluidos en el relato, particularmente que el conductor de Uber alegadamente inició la agresión dándole un batazo a uno de los conductores o choferes. Vamos a escuchar lo que nos dijo el portavoz de los transportistas sobre esta controversia. El conductor de Uber le acepta a la policía de Puerto Rico que él llegó a esta área a provocar la situación. ¿Con el bate y le añado a alguien? Eso es correcto. ¿Todavía no se ha radicado cargo? Todavía no se ha radicado cargo. Hasta donde tengo conocimiento estaban radicando supina para los videos y demás. ¿Usted entiende que al final esto prosperará? Yo estoy deseoso de que el pueblo pueda ver la otra parte de la moneda, que pueda ver definitivamente, ¿verdad? Que más allá de que hay una agresión, que es lo que vemos en los 10 segundos de parte de unos compañeros transportistas, que aunque no lo avalamos, queremos que también el pueblo vea qué es lo que lo produce. Así que ahí lo tienen los taxistas y transportistas. Los taxistas apuestan a que el caso de la agresión al chofer de Uber se caerá porque, primero, no se ha radicado cargos contra ninguno de los taxistas y, segundo, porque si se ve el video en su totalidad, ellos apuestan a que se sabrá que quien inició la agresión fue precisamente el conductor de Uber. Es la información que tenemos a esta hora, pero les contamos que a las 5 de la tarde estaremos compartiendo con ustedes el audio de esta nueva supuesta agresión o intento de agresión a una conductora de Uber por parte de taxistas. Eso será en la edición de las 5, por lo pronto continuamos con más de Guapa a las 4. Gracias, Julio. Así que usted manténgase pendiente.